Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de información. Gente, luego me decís que por qué me gusta tanto Grand Cross, que por qué comparo tanto Grand Cross con otros juegos, aunque realmente no se debería hacer. Pero sinceramente, me veo obligado a compararlos con juegos como Blazing, simplemente con medidas como estas. Como sabréis, hace nada, en la actualización de ayer, hubo bastante descontento al respecto de una de las mecánicas o una de las cosas que habían cambiado respecto a la versión japonesa. ¿Y qué es lo que ha pasado? En las quejas de ayer, o sea, en la publicación de ayer hay un montón de quejas, y lo que ha hecho Netmarble ha sido directamente, eh, oye, hay quejas, la gente ha pedido cosas distintas. Eh, vamos a pedir perdón, vamos a decir por qué lo hemos hecho y vamos a cambiarlo. Sinceramente, acojonante, de verdad, 10 de 10, es que esto es una empresa que cuida de su comunidad. Sabéis que vengo del Blazing, en el cual hicimos un montonazo de comunicados a la empresa que lo lleva y han sudado de nosotros desde el primer momento, y esto es malo. Mientras que esto te da a entender que la empresa se preocupa por los jugadores, que la empresa quiere que los jugadores estén contentos y quiere que el juego siga para adelante. Y de verdad, esto es una maravilla. Así que no me voy a enrollar mucho más, vamos a ver los cambios que van a implementar para el futuro, porque ya no solo han puesto una publicación para pedir perdón por ciertas cosas, sino que han puesto una publicación para enseñarnos un montonazo de cosas. Así que, vamos al lío y vamos a ir de arriba a abajo para no perdernos. De hecho, lo que voy a hacer va a ser ampliar un poquito esto, gente, para no perdernos. Pero bueno, en este pequeño párrafo simplemente piden disculpas por las quejas que han surgido a raíz de la última actualización. Nos hablan de que la colaboración con Tensura lo que intentaron fue evitar que tuviésemos que estar repitiendo y repitiendo un evento que básicamente solo iba a durar unas cuantas semanas, en este caso dos, porque no quieren que los jugadores se sobrefatiguen de repetir un evento. Y sinceramente, me parece algo muy bien pensado y algo muy bien hecho, la verdad. En este caso, incluso repartieron los costumes, que serían los trajes, de forma totalmente gratuita. Algo que es algo de verdad muy bien hecho, a mi parecer. Y es algo de lo que la gente estuvo muy contenta. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que con Lilia, que es un personaje que directamente en la JP regalaron 6 de 6, es decir, sin necesidad de tirar su banner, lo tenías al tope, pues la gente se ha quejado muchísimo. Sinceramente, pienso que no tiene ningún tipo de razón, pero al fin y al cabo es lo que han hecho y Red Barber ha reconocido que, bueno, si la comunidad está unida en este aspecto, pues que se merece una explicación y han dicho que no volverán a hacer este tipo de cosas en relación al futuro, que intentarán cambiarlo, que aceptan el feedback y que lo intentarán corregir en futuras updates. Además de eso, nos dicen que están, aparte que están priorizando que haya mejoras de calidad de vida, que esto es algo que personalmente me parece increíble. De hecho, un poquito más abajo veremos algunas de las mejoras de calidad de vida que tienen planteado implementar. Nos dicen que lo que quieren es mostrarnos unas cuantas skins que tendremos en la tienda para la celebración de los 100 días, que si no recordáis mal, quedan un total de 20, como mucho, un poquito menos de 20 días, ya juraría. Pero al fin y al cabo, una celebración de 10 días en el cual vamos a poder conseguir a priori gratis todas estas skins. No sé exactamente cuántas de ellas, sinceramente, gente, porque como veis por aquí, veis que pone que tendremos una store, ¿no? Una store, pero que dice que las vamos a poder conseguir for free, es decir, totalmente gratis. ¿Se podrán conseguir todas ellas gratis como el evento de censura? Sinceramente, no lo sé. ¿Tendremos que farmear un evento y hacer un boss para poder conseguir estas skins? No lo sé, pero espero que sí, espero que podamos conseguirlas todas. Son todas muy bonitas. No sé si alguna de ellas vendrá censurada, como por ejemplo la de Merlin, que precisamente, cuidado, han decidido poner el logo de Seven Delicings Grand Cross precisamente delante de lo que vienen a ser los pechos de Merlin. Pero bueno, curiosidades, ¿no? En fin, a priori podremos conseguir estas skins totalmente gratis, lo cual me parece bastante, bastante bien. Por cierto, que esto es algo que se me había olvidado completamente mientras hablaba de lo de las skins. Al final de este párrafo nos dicen que nos van a regalar un total de 110 tiradas, es decir, 10 multis de 11 tiradas. De verdad, no sé, multis gratis en Endanatsu. O sea, multis gratis en Endanatsu. A día de hoy a mí no me hacen falta, pero bueno, para Dupe siempre estarán bien. Así que, perfecto. Pero bueno, si continuamos con esta actualización, que sinceramente hay bastante más contenido, nos dice que tienen pensado añadir unas cuantas cosas, sobre todo de calidad de vida, en el futuro del juego. En particular, punto número uno. Dicen que quieren cambiar el sistema de upgrade de equipamiento. Sinceramente, a mí, tal y como lo dejaron, me gusta mucho. Sí que es cierto que puedes llegar a gastar muchísimos, muchísimos recursos en cambiar constantemente un equipamiento o la subestad de un equipamiento de regeneración. No me acuerdo cuál es la otra subestad, pero bueno, las subestads estas, por ejemplo, de PS, que no quiere absolutamente nadie. Pero creo que eso es parte del juego y, sinceramente, tampoco creo que lo cambien. Simplemente harán más cómodo este sistema. Pero bueno, a mí personalmente ya me gustaba cómo estaba hecho, pero ya veremos qué acaba ocurriendo. Así que, sin más, no voy a darle más vueltas porque no nos explican muchísimo más. Así que pasamos a lo siguiente. Autoclear Tickets y Patrol. Pero bueno, gente, esto es algo bastante curioso, esto es algo bastante interesante. Y es que, como sabréis, en el juego, os lo voy a enseñar por aquí. Esto es algo que ya estaba en la versión japonesa, lo de los tickets no estaba, lo metieron a cerrariamente poco. Y lo de Patrol no sé exactamente cuándo lo metieron, quizá también lo metieron cuando los tickets. Pero al fin y al cabo son como hacer misiones en auto. Vale, gente, aquí a la derecha, al lado de Battle Event, nos aparecería una misión que pondría como Dispatch o algo así, o como Patrol, algo por el estilo. Sinceramente no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Podría meterme en la JP, pero ahora mismo no la tengo abierta. Y aparte tendremos Skip Tickets. Los Skip Tickets son misiones, o sea, son ítems los cuales podremos consumir para poder utilizar sin consumir ningún tipo de... Bueno, si consumiríamos la estamina, pero sin consumir ningún tipo de nuestro tiempo. Simplemente si tenemos la estamina y tenemos los Skip Tickets, vamos a una stage que nos hayamos pasado y la pasamos las veces que queramos con los Skip Tickets, siempre y cuando tengamos estamina. Y en el caso de que no tengamos estamina, que tengamos potis de estamina. Algo que va a acelerar muchísimo el farmeo. Sinceramente yo no soy muy fan de los Skip Tickets y más en un juego como este, en el cual el auto es tan, 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 tan cómodo. Pero bueno, sí que es cierto que dejar el juego encendido durante 2, 3 horas, haciendo 28 misiones iguales, o 60, 100 misiones iguales, pues supongo que para muchas personas quizá no es tan accesible. Así que es algo que entiendo y algo que se agradece que haya este tipo de Skip Tickets. Además de eso tendríamos el Patrol Dispatch, que son básicamente lo mismo, pero son para los que hayáis jugado al WoW como misiones de seguidores. Tú tienes un tipo de gente que te sigue, que en este caso son tus personajes de la box, tú los envías a hacer una misión y cuando terminen esa misión, vuelven y te dan las recompensas. Lo cual está bastante bien, está bastante decente y me parece bastante interesante. No sé si habrá misiones especiales o tendrás que enviarles a las misiones típicas que tengamos activas o si te pondrán unas misiones especiales de este tipo de modo de juego, del Dispatch. Pero esto es algo que, como desconozco, no os puedo decir en exceso. Pero bueno, nos pasamos a lo siguiente, que vamos con el Autodraw de Equipment, que esto es algo que está bastante bien, dado que es bastante molestillo. Como sabréis, hay una mecánica dentro del juego, que esto ya lo tenemos en la versión global, pero insisto, estos son cambios que veremos a futuro. Que es la retirada de equipo. Aquí en la retirada de equipo tendríamos que gastar nuestro oro o nuestras llaves de forma interrumpida. Tenemos que tirar primero un multi, salir, otro multi, salir, otro multi, salir. Pues bueno, para que la gente esté más cómoda y para que no tengamos que hacer este tipo de cosas, simplemente vamos a poder decir la cantidad de... Perdón, no lo estaba enseñando. Simplemente, esto sería el banner, vaya. Simplemente lo único que tendríamos que decir en esta nueva actualización es la cantidad de llaves que queremos que tire o la cantidad de oro que queremos que tire y ya estaría muy sencillito. Además de que podemos aumentar la velocidad de los multis. De hecho, en la versión global, ahora... Bueno, eso es con los confes. Pensaba que era solo de 5 en 5, pero no, en la versión global también es de 10 en 10. Pero vamos, que te puedes gastar una barbaridad de oro o una barbaridad de llaves. Simplemente muy, muy, muy rápido y te reduce el tiempo que tienes que tirar aquí. Y sinceramente, para mí, es algo que no me molestaba en exceso. Pero de nuevo, siempre es algo que mejora, siempre es algo que está bien, que va para mejor, así que, por mí, perfecto. Luego, aparte de eso, pero bueno, esto sí dicen que es algo que cambiarán dentro de un tiempo. Imagino que para los 100 días ya lo tendremos, ya veremos. Pero bueno, luego dice que tenemos nuevo contenido. El capítulo número 9, Escanor llegó hace nada, literalmente hace nada y ya tenemos el capítulo número 9 en el cual, de hecho, según me han comentado, llegaremos a la taberna de Escanor y hay bastantes bosses. Luego, tendremos el cambio del guild boss. Este, ya sabéis que el guild boss que nos ha acompañado hasta el momento ha sido un guild boss con una estrategia fija y entiendo que este guild boss será distinto, ¿no? Porque parece ser que, como pone por aquí, que para que se mantenga, que lo están cambiando para que se mantenga que la estrategia sea fresca, ¿no? Que no siempre tengamos que hacer lo mismo y personalmente me parece bastante bien porque ya hasta el día de hoy ibas al guild boss, lo reventabas y punto. Y sinceramente, no tiene mucha gracia que hagamos ese tipo de cosas. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Este sería el nuevo guild boss y no sé cuándo lo meterán posiblemente para el día, para el día 100, ¿no? Para el login día 100. Así que lo iremos viendo cuando llegue. Y por último, nos dicen que tenemos un par de cambios que simplemente que tenemos acceso al canal de YouTube y al foro directamente desde el propio juego. Y por último, nos dice que, bueno, aquí lo típico, ¿no? De que se vienen unos cuantos eventos, que si spin, events, que si tal, que si... Algunas cositas, ¿no? Aparte de la imagen que nos avisa de la celebración de los 100 días. Aquí, por ejemplo, con la Elizabeth con esa diadema de los 100 días. Sinceramente, gente, para mí esto es una auténtica maravilla. Por cierto, dicen que para... Para mostrar nuestra... Para mostrar su gratitud que nos van a dar durante un total de 6 días, 5 diamantes cada día, con lo cual, 30 diamantes, un total de un multi, bastante nice. Sinceramente, es algo que se agradece. No sé, este juego es una maravilla a partir de ahora de los 100 días del día 20 al día 25. Sigo diciendo que es que es normal que la gente esté tan contenta con este juego porque es por la... Por cómo lo llevan. Es que es por cómo lo llevan. Que el juego fuese peor, que el juego fuese mejor, que ya de por sí es una maravilla porque tal y como los jugadores piden una mejora, lo implementan dentro de muy, muy, muy poquito. Y esto es algo muy bueno, de verdad. Muy, muy, muy bueno porque realmente son los jugadores los que quieren o los que saben qué es lo que le viene bien al juego, no los desarrolladores. Los jugadores saben qué es lo molesto, los jugadores saben qué es lo que les gustaría cambiar y en este caso, pues bueno, que la empresa diga eh, tenéis razón, lo vamos a implementar. Es algo que es sencillamente perfecto para cualquier juego. Así que nada, vamos a dejar esto por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis apoyarlo con un like y con una suscripción. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!